Diferencias entre el Golden y el Labrador Te ha pasado que miras a un perro de lejos y te preguntas, ¿será Golden o Labrador? Te cuento que cuando inicié mi afición por los perros, me pasaba y mucho. Es como andar por la calle, mirar un anuncio de alimentos para perros y pensar, ¿Es un Golden? No, no, es un Labrador. No, sí es un Golden. Y al final nos vamos con la duda. Esto pasa porque ambos tienen rasgos propios de los Retriever y su constitución es bastante similar. De hecho, se dice que son como primos hermanos, pues esto de no saber identificarlos se acabó. En este video te mostraré las diferencias más notables entre estas dos razas y te convertirás en todo un experto al diferenciarlas. Primera diferencia. Su color y pelaje. Hablemos de su pelaje y el color de su manto. Hay quienes aseguran que la única diferencia real entre ambas razas es que el Labrador tiene pelo corto y el Golden pelo largo. Bueno, esto último es normalmente así, pero no se trata de la única diferencia. Veamos. El Labrador tiene pelo corto y algo áspero, totalmente liso. Pueden hacer de color chocolate, marrón claro, canela, negro y los hay también amarillos y blancos. El color de su pelaje siempre será uniforme, mientras que el Golden posee una gama menos amplia. Puede ser principalmente de color dorado y crema en diversos tonos. Mmm, podemos mencionar otros colores, pero no son oficiales, como el blanco, fuego, marrón y rojizo. Entonces, si crees que has visto un Golden negro, en realidad viste un Labrador. Por algo se llaman Golden, ¿no? Su pelo es más largo, ondulado, con flecos, más suave y preferencialmente de tonos dorados. Entonces, aquí tienes un punto clave para distinguirlos. De hecho, cuando mira sus orejitas, percibe si se ven peluditas. Es un Golden. Por el contrario, si se ven peladitas, es un Labrador. Segunda diferencia, su tamaño. Los Golden alcanzan mayor tamaño. Pueden llegar a medir 61 centímetros hasta la cruz en machos y 56 centímetros en hembras. Mientras que un Labrador alcanza los 57 centímetros hasta la cruz en machos y 46 en hembras. Unos cuantos centímetros de diferencia, ¿cierto? En fin, ambos son medianamente grandes. Pero nos tocará buscar un medidor para saber cuál es cuál. Es broma. Muchas veces lo notamos si simplemente nos fijamos bien. Tercera diferencia. Su carácter. El Labrador es un perro muy leal y dócil. Es ágil y cariñoso, con una inteligencia por encima de la media. Ocupando la séptima posición en la lista de Stanley Coren. Por su lado, el Golden es confiable, pero un poco menos dócil. Aunque podría decirse que un poco más inteligente. De hecho, ocupa la cuarta posición de la lista mencionada. Para comprobarlo, anímate a tener uno de cada uno. ¿Te gusta mi idea? No es tan mala después de todo. Lo que confirmarás es que ambos son unos juguetones y eternos cachorros. Cuarta diferencia. Su origen. El Golden es originario de Inglaterra. Siendo descendiente de un perro cobrador de pelo liso cruzado con una tweedwara español. Mientras que el Labrador remonta sus orígenes a la región de Terranova en Canadá. Aunque también se desarrolló en Inglaterra. Se dice que la raza Terranova podría ser parte del origen del Labrador. Entonces, los orígenes del Golden nos lleva a la Escocia del siglo XIX. Por su parte, el Labrador a Canadá por los inicios del mismo siglo. Quinta diferencia. Su rostro y complexión física. Esta diferencia nos permitirá identificarlos a lo lejos. Y es que el Labrador es menos alto y estilizado que el Golden. Por su lado, el Golden se percibe menos fornido y musculoso que el Labrador. También podemos decir que el hocico del Labrador es una pizca más alargado y ancho en la mandíbula. Detállalos bien y lo notarás. Como pudiste ver, las características que los diferencian son bastante sutiles. De hecho, tienen más cosas en común. Ahora bien, ya que sabes esto, ¿cuál adoptarás? Estas curiosidades acerca de ellos te pueden ayudar a tomar una decisión. Ambos pueden vivir en un piso sin problema, siempre y cuando los ejercites con frecuencia. Los Golden son más pacientes con los niños. El Labrador necesita menos atención y entrenamiento. Aunque por naturaleza desarrollan menos su inteligencia. El Labrador es más ágil a la hora de hacer ejercicios. El Labrador es el perro más adoptado por las familias estadounidenses. Llevándolo al primer lugar de popularidad mundial. ¿Ya te decidiste? Yo sigo opinando que debes llevar a casa a uno de cada raza. Tranquilo. Si amas a los perros tanto como nosotros, no te arrepentirás. Si te pareció valiosa esta información, apóyanos suscribiéndote al canal y dándole pulgarcito arriba. Así podemos seguir subiendo videos para ti y, por supuesto, para tu amada mascota. Un abrazo gigante desde la distancia y hasta luego.